El ser humano, desde que tiene uso de razón, ha estado en la búsqueda de la fórmula de la inmortalidad. Gracias a los tiempos actuales y con el complejo uso de nuevas tecnologías científicas y el ingenio de las ramas biotecnológicas, hoy podemos afirmar que estamos a un paso muy rápido por la carrera de conseguir la vida eterna. Y es por eso que aquí te demostramos cuáles son las 10 tecnologías para ser inmortal. Terapia de genes. Con esta técnica científica se busca poder manipular de forma efectiva los genes de animales muy similares a los nuestros, para lo que podría ser, por ejemplo, tener una piel a prueba de balas mediante las proteínas de la seda de araña, dándonos genes de otros animales que nos ayudarían también a hacer crecer extremidades así como nuevas enfermedades y nuevos mecanismos de defensa. Pastilla de la longevidad. Es una pastilla cuya función es alojar su químico en las células más jóvenes de nuestro cuerpo por más tiempo, disparándola encima contra el envejecimiento, prolongando así nuestra expectativa de vida hasta un 15%. Su venta está prevista para el 2018. El metamaterial biónico. El metamaterial es un material artificial que gracias a la ingeniería microscópica de estructuras puede ser usado en partes biónicas para reponer y sustituir partes del cuerpo que hagan falta o hayan sido perdidas, tal es el caso como los ojos, oídos, piernas y brazos, sustituyéndolas así por prótesis más ligeras y adaptables al cuerpo humano, proveyéndonos de mejores capacidades motrices, lo que se traduce en más calidad y cantidad de vida. Doctores experimentales pusieron a prueba el siguiente experimento. Tomaron a 10 pacientes que estaban considerados en estado clínicamente muerto. Los criogenizaron y al cabo de dos horas lograron revivirlos. La técnica podría desarrollarse para congelarnos y mantenernos en estado de hibernación por una cantidad indeterminada de años. Impresión de corazón. Con las máquinas de impresión en 3D se estima que en unos 10 años se podrán imprimir corazones perfectos así como otros órganos, y esto será para pacientes que necesiten realizarse algún trasplante. Permitirá salvar muchas vidas y agregar 10 años más de expectativa de vida. Se piensa que de momento se necesitará estar reemplazando cada 10 años estos órganos por si este material se desgasta. Sangre industrial. Investigadores lograron desarrollar sangre nueva, a partir de células madre y se dice que se podría industrializar. La difusión de esta nueva sangre de forma regular puede revertir el envejecimiento en unos estimados e increíbles 50 años para el paciente. La verdad es que esto sería increíble. Manipulación de moléculas. El bloqueo de las moléculas que efectúan la insulina y la señal nutritiva de vidas útiles de gusanos de laboratorios permitió determinar a los investigadores que poder aplicarlo en humanos podría aumentar la expectativa de vida en unos 500 años. Repuestos de crecimiento. Investigadores científicos han logrado clonar órganos de pacientes en un laboratorio a partir de células extraídas del paciente. Eso significa que los científicos ya han cultivado órganos reproductivos femeninos y las fosas nasales. Aún se estudia poder hacer crecer órganos internos y de ser 100% seguro podremos sustituir indefinidamente cualquier órgano en nuestro cuerpo. Nanotecnología. Para el año 2050 la autorreplicación de nanobots podría estar lista para introducirse en nuestros cuerpos humanos. Esta tecnología nos ayudaría a reparar enormemente las células dañadas, depurar células con potencial cancerígeno e interconectar neuronas en el cerebro para potenciar la capacidad cerebral. Esto nos acercaría a la inmortalidad. Por último comentaremos los avatares robot. Científicos e ingenieros apuestan a copias de robots que asemejen a los humanos, también llamados humanoides. Se dice que pueden empezar a aparecer en la próxima década. Para 2045 podremos tener una copia digital de nuestros cerebros y poder descargar esa información en el robot avatar. Y poder así vivir eternamente. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto, aquí en T3T. Gracias por ver el vídeo, no te olvides de suscribirte al canal.